Y a continuación vamos con el postre. Una crema de manzana asada, eso sí, con nueces. Claro que sí, va a estar riquísimo el maridaje. Si está buena la crema catalana y está buena la manzana asada, juntamos ambas partes y va a estar sublime. Porque tiene mucho de común, ¿verdad? Sí, 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 esto es lo que es. Manzana asada por un lado, crema catalana por otro. Perfecto, pues vengamos a repasar esos ingredientes. Vais a ver qué sencillito. Tenemos por aquí medio litro de leche fresca. Usaremos cinco yemas de huevo, que es como realmente sale buena. Ponemos por aquí 100 gramos de azúcar de caña integral. Tenemos una rama de canela. Usaremos una de esas dos, que si no va a saber mucho a canela. Pondremos 20 gramos de maicena para que salga una crema más bien ligerita. Y pondremos peladura de limón. Luego nos pasamos a la sección manzana asada, que es lo más sencillo del mundo. Dos manzanas golden, dos barritas de mantequilla para introducir en ellas, que pesarán 30 gramos cada una aproximadamente. Y dos cucharadas soperas de azúcar de caña integral también, así de fácil. Pues ya estamos, lo mejor de la crema catalana y lo mejor de las manzanas. Lo mejor de ambos mundos se encuentran. Por fin confluyen en este gran postre. Claro que sí. Pues vamos lo primero de todo con la manzana, que vamos a hacer asada. Muy bien. Qué rica está la manzana asada, que es otra cosa que ha perdido un poco de vigencia, sobre todo el que te la saquen así entera, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho y me gustaba como guarnición de carne. Eso, que te ha parecido viejunín. Sí, 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 totalmente, pero muy bueno. O sea, viejuno no es sinónimo de malo, ¿eh? Viejuno es sinónimo que es de una época pasada. Por favor, por favor. Eso, redondos de ternera con salsa de piña y con gajos de manzana, tal. O directamente, mucho más sencillo, pollo. Pollo al horno con las láminas de manzana. Correcto. Con patata y también algunas láminas, eso de manzana. Te prometo que fue mi comida de hace tres días, me hice unos contramurlos de pollo graseados, con patata y con unos gajos de manzana caramelizados, tal. Pues lo que yo te digo. Así que, es que yo también, oye, me gustan las cosas viejunas. Pero que te ha sonado un poco también hace varias décadas. Será un toque de distinción. Sí, no, y por un segundo me he sentido mayor. Que no, hombre, que no, en absoluto. Bueno, a ver, tampoco somos unos pipiolos, pero mayores tampoco, hombre. No, tampoco. Bueno, fíjate, esta operación... A ver, sí. ...molto fácil e divertente, que es introducir la barrita de mantequilla y es el lubricante que va a hacer que, bueno, la grasa que cocina la manzana. Oye, una cosa, ¿y la medida la tienes cogida tal cual? No, bueno, más o menos ya sé el orificio, cuánto da. Vale, muy bien. Y lo que hago es eso, cortar. Qué curiosidad. Pues eso, pues por preguntar yo te lo he dicho. Claro, ponemos una cucharada sopera encima de cada manzanita. Sí. Vamos a medirla. Y luego hay una cosa que da mucha rabia, es que si la metemos tal cual, luego la bandeja se queda hecha, pues, un cristo con todo el caramelo. Hombre, y luego hay que rascar eso, bueno, y encima las rayas, en fin. Lo que hay que hacer. Desastre. Ponemos agua, tampoco una barbaridad, pero ponemos la cantidad de agua justa, que sería como un dedito de agua y de esa manera, cuando lleguemos al final de la cocción de la manzana, el agua más o menos se habrá operado toda, pero quedará la suficiente para una salsita almíbarada con sabor a manzana maravilloso. Nos vamos al horno. La temperatura son 180 grados y el tiempo, pues, más o menos 30 minutitos valdrán. De todas maneras, vamos pinchando cuando veamos que están cocinadas y suficiente. Claro, y comprobando. Eso es. Importante que no se tuesten demasiado, porque si no la crema va a quedar un poco oscurita. Entonces, que se cocinen sin requemarse un poco, que a veces no nos importa. Mano un tropo. Eso es. Muy bien, seguimos adelante y vamos con nuestra crema catalana. Vamos a cogerla como siempre. De nuevo, humedecemos. Humedecemos para evitar agarrones y tenemos aquí medio litro de leche fresca entera. Como siempre decimos, siempre que los lácteos son importantes, yo soy partidario de usar leche fresca entera. Vale. Que es otra cosa que se está perdiendo un poco, que yo creo que deberíamos recuperar. Esta es leche viva, con muchos más nutrientes y mucho más natural. Oye, pues que yo veo, por ejemplo, en los lineales de los supermercados, un montón de, bueno, de zonas con producto fresco, lácteo. Ah, tío, pensaba un poco que el consumo iba por otro lado. Yo creo que puede ser que se está recuperando, pero ya os digo. En el caso de la leche en concreto. La leche fresca, lo que es la refrigerada, ya no sé, bueno, la comodidad de la letra, que está muy bien, que no se pone mala, etcétera. Pero esto está vivo, esto tiene muchos más nutrientes, sin duda alguna. Ponemos la canela. Vamos a sacar peladura de limón. Muy bien. Si queréis peladura de naranja, si sois más de naranja, pues de naranja. También, vale. El anuncio, si sois más de naranja o de limón, pues esto lo mismo. Si fuese de naranja, mucha menos peladura, pero la de limón es mucho más suave, así que ponemos seis peladuras tranquilamente. Por ahí va. Muy bien, infusionamos, levantamos el hervor y cuando haya levantado el hervor, tapamos, ¿vale? Vale. Fíjate que se me ha olvidado una, la de siempre. No te lo vas a creer. Espera, espera, no enciendas el fuego. La canela en rama. No, no. Se me ha olvidado coger parte de la leche para diluir la maicena. Ay, es verdad. ¿Te acuerdas que te dije? Es verdad, sí. Siempre me pasa lo mismo. Sí, sí, que es cierto. Pues ves como no te caño. Y mira que yo siempre asiento y digo, es verdad, Daniel, y a mí se me olvida recordártelo. Pues otra vez más lo hemos conseguido, no pasa nada, la verdad. Lo único, pues oye, que hay que coger un poquito de la leche. Oye, una cosa, vosotros desde casa que nos lo podéis recordar, ¿eh? No sé, en redes sociales. Podéis hacer un gesto o algo, ¿no? Algún gestito, tocáis la oreja o algo. Algo así estaría bien. Simplemente coger un cacito. Sí. Y de esa manera ayudamos a que la maicena se diluya. Porque, claro, si no solo tenemos de líquido, pues cinco yemas de huevo, que muchas veces no son suficientes para que se diluya. Cierto, cierto. Oye, ¿por aquí qué tipo de fuego ponemos? ¿Medio? Si estás tú atenta, puedes ponerle un fuego alto. Te meto presión ahí. Sí, 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 ya te he visto. Y cuando suba el hervor, apaga rápidamente el fuego. Vamos, que no entre en pánico, no me asuste. Sí. Vale, sí. Sabes que solo tenemos que darle al botón de on y off. O incluso... Levantar también y soplar. Exacto. Son las dos formas que tenemos de hacerlo. Ya, pero ojo. Que hay veces... Que es muy fácil decirlo. No, no. Pero luego hacerlo no tanto. Es cierto que entramos en pánico y... Ay, 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 ay. Te pones así un poco a... Yo especialmente. ...aletear. Sí, sí, esto es así. Sí, sí, ay, 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 ay. Y el ay, 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 pues al final termina en tragedia. Muy bien, a ver si no me equivoco. Oye, un ocho y medio, venga. Venga, perfecto. De aquí de fuego. Atentos ahí y por aquí lo que hacemos. Retiramos las claras y las yemas para este baño. Ah, adentro. A ver si no me lío. ¿Cómo va esa infusión? Pues yo creo que ya está infusionada. Pues perfecto. Nunca mejor dicho. Muy bien. Venga. Ahí lo tenemos. Retiramos la tapica. Ya estaba ahí 15 minutos reposando para que coja bien el aroma del limón y de la canela. Y por otra parte, aquí tenemos el batido de yemas, maicena, un poquito de la leche fría que siempre se nos olvida y azúcar de caña integral. Perfecto. Muy bien. Ponemos el colador. Operativo. Y como ya ha perdido un poco del calor la leche, no te preocupes. Ahí está. Vertemos. Y ahí lo tenemos. Monta y cabe. Perfecto. Muy bien. Hay canelas tan fuertes que se reaprovechan. ¿Onda? Sí, sí. Vamos a darnos prisa. Puede haber pasado ya por ebullición y todo. Se lavan un poquito, se lavan con agua. Que se aprovechan. Se frotan, pero que se aprovechan porque le queda muchísimo sabor. Hay muchas canelas que sí. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto el batidito. Vale. Y lo que hacemos ahora, asegurarnos de que no queda piel de limón ni canela. Mira, se había quedado una por aquí. Oye. Retiramos. Eso que habíamos ya pasado por el colador, ¿eh? Muy bien. Y tú ya eres una experta en el arte de espesar la crema catalana y crema pastelera. Entonces la idea es que la crema catalana es una prima de la crema pastelera. Sí. Solo que lleva menos maicena, con lo cual es más ligera. No es tan cuajada. Vale. Menos fuego de muñeca. Ahí está. Con lo cual te pongo... Menos... Vale. La táctica es la misma de siempre. Ponemos un fuego moderado. Tú vas dando vueltecitas. Sí. Y al menor signo de espesor que veas, retiras del fuego y ya terminas de espesar dando vueltas enérgicamente. Vale. Pero fundamental, dar vueltas. Venga, sí. Perdón. Que es que me había quedado yo aquí escuchando las instrucciones. Es que si no se ha dado. Cierto es. Cierto es. Es dar cera, pulir cera. Cierto, cierto. Muy bien. ¿Cómo va la cosa? Pues perfecto. Está ahí con esa textura ligerita. Está perfecta. Muy bien. Nos falta que enfríe y que entonces cogerá más cuerpo. Y por otra parte aquí tenemos el puré de manzana. Hemos cogido la manzana asada y la hemos triturado con ese liquidito que hemos puesto, que decíamos que se convierte en una especie de salsa de manzana, pues la trituramos. Así, qué bueno. Fijaos, esto es sedoso, sedoso. Y esto también nos valdría para acompañar una carne perfectísimamente. Pues sí. Un solo millito de cera. Ya que hemos mencionado el uso de la manzana con la carne. Claro que sí. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a enfriar la crema catalana que tenemos ligerita, que la hemos hecho más ligera de lo normal. Está fina. Finísima. Muy fina, ya lo creo que sí. Y la vamos a enfriar. Y entonces cuando estén las dos frías, que va a decir finas, pero finas ya está un Claro, antes hay un fríne, algo así. Eso es. Ponemos por aquí y le vamos a poner papel filmapiel. Cuando estén las dos frías será cuando las mezclemos, no antes. De acuerdo. Está por aquí y está por acá. Papel filmapiel. Se asemejan, ¿eh? Somos cansos, pero lo vamos a repetir una vez más. Dilo, dilo, porque nunca es suficiente. Crema pastelera, bechamel, etcétera, etcétera. Siempre el papel film tocando directamente el alimento, en vez de envolver el recipiente, que es lo habitual. Muy bien. Ahí lo tenemos. Perfecto. Envolvemos, tapamos y dejamos enfriar. Primero a temperatura ambiente, luego en neverita. Vale, sí. Cortaremos ambas partes, crema de manzana, crema catalana y un toquecito final que me guardo en la... Venga, no lo digas todavía. Bueno, pues ahí tenemos la crema pastelera a la que le vamos a añadir la crema de manzana. De manzana asada, maravillosa. Ahí está, perfecto. Muy bien. Fusión de cremas. Y el toquecito que le da, anda que no se nota. Mezclamos bien, no le cambia mucho el aspecto, pero en cambio el sabor sí que se lo cambia por completo. Perfecto. Qué buena pinta. Más cositas que vamos a hacer, meterle nueces. Venga. Pero además así, sin trocear demasiado, ¿no? No, no. Las nueces. Va a dar mucho gustito luego. Que se noten. Que se noten bien. Y masticar la nuezana. ¿Y habrá churroscadito en el acabado de...? Va a haber churroscadito, va a haber por ahí un churroscadito, efectivamente. Vale, vale. No quiero, no, claro, no quiero preguntar demasiado porque había ahí una parte secreta, ¿eh? Claro. Secret weapon, ¿eh? Eso. Y no, claro. Secret weapon. Te gusta. Oh my God. Ponemos por aquí. De vez en cuando, ¿eh? Ahí está. ¿Qué pasa por ahí? Pues eso. La texturica que le ha quedado a esto. Oh, qué maravilla. Muy bien. Cremosito, ligero, te puedes comer un cuenco como ese tranquilamente. Sin el menor remordimiento de conciencia. Bueno, es que hay gente que nunca tiene remordimiento de conciencia, me parece como que hubiera que tenerlo siempre. Pues no, en absoluto. Pues no. Disfrute máximo. Que luego te das un paseíto y todo se apaña con un paseíto. Le ponemos manzana en crudo. Mola mucho ponerle manzana en crudo y combinar con la manzana que está cocinada. Además ponemos azúcar, azúcar de caña integral y aquí viene el toquecito porque lo que vamos a hacer es darle un poco con el soplete y conseguir un poquito de caramelo. Ese efecto caramelizado. Ahí está, claro que sí. Y un poco rusiente, ¿no? Si te churrusca algún trocito de manzana no pasa absolutamente nada. Maravilloso. Muy bien. Cuando te lo encuentras en la crema catalana es una maravilla. Capita cruciente que se ha hecho, ¿eh? Hipnótico. Pues ya está lista, ¿eh? ¿Ya la tenemos? Oye, no puedes esperar, bueno, hemos hecho una crema de manzana asada con nueces y el toquecito final, claro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!